Hoy es Domingo, Día del Señor, y sobre todo de una gran fiesta, la Ascensión del Señor. Por eso nos iluminamos con el bello texto de San Marcos, en el capítulo 16, de los versos 15 a 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús, antes de ir a su casa, al cielo, con su Padre, deja en la tierra entonces esa semilla de aquel grupo de creyentes, germen de la Iglesia, de sus discípulos, y con una consigna, vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Por eso la Iglesia hoy dedica esta jornada a el recuerdo de los medios de comunicación como servicio a la evangelización. Porque gracias a estos poderosos medios, el Evangelio puede ser llevado y transmitido a todas partes, a todas las naciones, como lo hacemos ahora. Vayan y prediquen por todo el mundo. Estos medios de comunicación son indiscutiblemente una manera inmensa de poder extender la voz del Evangelio a todas partes. Por eso hoy agradecemos al Señor que nos haya dejado como aquellos difusores de su verdad y de su Evangelio, aquellos servidores de su palabra, que debemos llevarla por todo el mundo. Gracias a todos aquellos que a través de estos medios laboran para que la verdad sea conocida y difundida. Que el Señor traiga gran limpidez a todos aquellos medios que dan las noticias, la instrucción y la formación. Y sobre todo que nosotros los cristianos sepamos a través de estos medios, sepamos dar el Evangelio con nitidez, con transparencia, con alegría y con profundidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.